Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de Fortnite. En este video las misiones 9, 10 y 11 de la semana 8 a ello. Vamos culminando estas semanales, y no por eso son menos tediosas las misiones, aunque al menos son de las menos difíciles. Empezamos con recolectar madera 60 segundos después de saltar del bus, siendo la locación más adecuada para esto a Alameda. A su vez pueden sumarle el Iren de Fiega, porque allí hay multiplicador de materiales, así que recolectarán el doble o triple de rápido. Solo busquen árboles bastante gruesos y cercanos uno con otro. En un par de picotazos estará terminada. Pero ojo, que si fallan deberán iniciar en otra partida. La penúltima es relativamente fácil. Solo debemos hacer daño con dos armas diferentes en menos de 30 segundos entre cada arma. Solo necesitan ubicar algún enemigo, hacerle daño con algún arma y rápidamente cambiar a la otra y volverle a dar. Con una vez bastará para terminarla. Por último, nos queda la letra final del letrero. Con la E que se ubica en la represa de Hydro 16, se completará tanto este lote de misiones como la palabra oculta. Además, si han seguido al pie de la letra nuestras guías, con esto tendrían la codicía de skin secreta de la temporada. Así que saluden a Sorana y despidan con estilo estas semanales. Hasta aquí lo dejamos. Recuerden apoyarnos si les gustó el video, compartiéndolo y usando el código 6GAMERS en la tienda. Suscríbanse para estar al pendiente de más guías y contenido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.